Esta tarjeta de circuito impreso no es lo que parece, como pueden ver tiene unas pistas de cobre en forma de serpiente y una letra que dice Caution Hot, ya que es una tarjeta de circuito impreso que puede soldar otras tarjetas con pasta de soldadura, es decir una máquina de reflujo casera. Hecha por After Earth LTD es una solución ingeniosa para aquellos que desean improvisar y hacer sus propias cosas para solucionar sus problemas en electrónica. Pedí todos los componentes ya soldados en la PCB, es decir utilizando un servicio de PCB A o ensamblaje, ya que ahorra tiempo y dinero para armar esta tarjeta y todas las que quieras hacer. Componentes como conectores, capacitores, diodos, reguladores, resistencias, botones y hasta un sensor de temperatura fueron colocados en la PCB por una máquina. Definitivamente es un trabajo bastante limpio y ordenado, pero lo más caro no lo pude pedir, es decir el microcontrolador. A pesar de ser un microcontrolador relativamente sencillo en prestaciones, es el ATmega328P, que es bastante costoso en tiendas en línea en general, así que decidí pedirlo por Utesource, donde lo vi mucho más barato que en otros sitios que visité, con un costo unitario de solo $30 pesos, es decir arriba de un dólar y medio por cada uno y pedí varios por si hay escasez de semiconductores. Para colocar el microcontrolador en la PCB se requiere programación primero, ya que a pesar de tener pines de programación ICSP, hace falta el oscilador de 16MHz externo para programación en esta tarjeta, así que recomiendo que lo programes primero, ya sea montándolo en una tarjeta compatible con Arduino Nano o instalando un cristal externo para programación. El código lo pueden descargar desde el GitHub mostrado en la parte posterior de la PCB y vienen todas las instrucciones y precauciones necesarias para que puedas programar con éxito el microcontrolador antes de soldarlo dentro de la PCB. Una vez programado se tiene que buscar el pin 1, para ello identifica un punto en la PCB y haz que coincida con el punto marcado en el encapsulado del microcontrolador, esa será la posición del microcontrolador dentro de la tarjeta, sé muy cuidadoso con eso, ya que si lo instalas al revés podrá dañarse. Luego puedes usar un cautín de punta fina o una pistola de calor para fijarlo de un pin en ambos extremos y que queden así bien alineados los demás pines para aplicar soldadura. Es turno de montar la pantalla OLED, que es un módulo y se comunica por I2C, es bastante útil para visualizar los datos del menú y esta pantalla quedará en esta posición. Al energizar la PCB la máquina soldadura por reflow se puede apreciar el menú y los ajustes de temperatura que van desde 130 grados hasta casi 200. La única desventaja que le veo es que necesita demasiada corriente eléctrica para funcionar, ya que toda o si no es que casi toda su energía se va en calor, es decir, requiere mínimo 12 volts a 4 o 5 amperes para hacer el trabajo. Conseguir una fuente de voltaje de ese rango es bastante difícil y es algo pesada, pero también no es imposible si la tienes tú a la mano ya en tus electrónicos. Otro detalle que encontré al utilizarla es que el regulador 7805 que se colocó es bastante frágil y me refiero a que no puede soportar voltajes mayores a 15 volts ya sea directo o con reversión de polaridad, ya que se dañará y dejará pasar todo este voltaje al microcontrolador que solo soporta 5 volts como máximo, dando como resultado un quemado o daño permanente dentro del microcontrolador. Existen en el mercado otras máquinas de soldadura PCB SMD, como este modelo de MiniWear que requiere 5 volts para funcionar y se energiza desde un conector USB-C, además de incluir ya su propia fuente de voltaje dentro de la caja. Puede utilizarse también cualquier cargador del laptop, ya que tiene Power Delivery y tiene chips negociadores de voltaje. También la parte calefactura es desmontable en caso de daño o reparación, algo que en la PCB casera me hubiera gustado tener. ¿Y ustedes qué les parece? ¿Se comprarían o harían su propia máquina de soldadura SMD? ¿Qué opinan?